Música El doblaje de este día es gracias a la palabra sopear Sopear proviene del verbo vomitar y se usa en oraciones como Con este tufo me dan ganas de sopear Me quiero ir a la ventana y no voy a sopear Tengo una gana de sopear No es correcto, pero agarra el vacil Televisa presenta Tengo una gana de sopear Tengo una gana de sopear Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De quién son las seis pupusas de Oloroka? ¡Oh, mía! Alguien trajo pexi. Yo traje pan dulce. Mira, expresidente presidencial de El Salvador. Sinceramente, nosotros estamos consternados como gente humilde, como gente sencilla, como diputados, pues. Como políticos que jamás hemos tocado un cinco. Y nosotros no andamos pisteando. Nosotros encontramos un centavito en el piso y nosotros lo vamos a donar. Esperate, maje. Bola despajada, me quedaste bebiendo desde hoy. Veinte bolas. Acordate. Es casaca tuya, maje. Yo te pego prestado. Ah, no. Soca la, maje. Soca la dona. Dijiste que iba a ir a chupar a la herradura. Miren, sinceramente, a la chuchilla que yo tengo en mi casa la han alabrestado con el mercadal de policías que han mandado. Mire, expresidente Francisco Flores. Usted se huevió diez millones de chirilicas y unos fardos de ropa. Ah, la puta. Ya salió el peine. Esa es la gran chocolida que tienen ustedes. Yo no me huevió a dos fardos de ropa. Y es saco que usted trae encasquetado ahorita. ¿Dónde lo compró? Este saco lo mandé a hacer con un sastre. Yo en Sollapán. Ajá. ¿Y por qué eran tu farro pusada que echa la babosada? Ah, lo que pasa es que vino una tía de allá de Maryland. Y la fui a traer al aeropuerto. Entonces, él me pegó el olor a rupusada que trae ella. Siempre. Como le echan unos ganes químicos, pa. Pero mire, yo me estoy defendiendo porque yo no me he hueviado dos fardos de ropa. Y mucho menos me he hueviado diez millones de dólares. ¿Qué andan diciendo? Cara de qué me ha visto. De tamal. Y además me da risa hasta en las patas. Me da risa porque ustedes me están juzgando a mí. Y ustedes son unos grandes tamales. Y somos iguales, hombre. La vez pasada el candidato Norman Quijano. Andaba unos zapatos Hellerger de luces. De donde puercas sacó el pistillo para comprar unos zapatos. ¿No será que son de dos o diez millones que ustedes huevió? También Sánchez Serena nada con un escurer. Ahí para arriba y para abajo hasta se reventó el hocico. Los zapatos Don Norman se los ganó en si se las sabe, cántela. Y a Sánchez Serena el escuro se los trajo a los Reyes Magos. ¿Y la bandera de Don Norman? ¿Quién se la compró? Yo se la compré porque no paraba de patalear como que era niño en el mundo feliz. Estimada Presidente, esto que le voy a decir yo es una situación internacional. Una situación internacional. El cerote no escupasca, noblez. El escupido. A puta hasta aquí me chispeaste, maje. Tened cuidado con ese maje que anda culo de botella y se lo vas a empañar. ¿Y qué dije, pues? International, dijiste, me jante indio. ¿Y cómo es, pues? International. ¿Yo qué dije, pues? Este era un Erroration, ¿verdad? No soy perfecto, vaya. Mientras tanto, enchambriando con el Presidente, yo solo quiero decir al pueblo salvadoreño que la maita de las tortillas no se da cuenta que el marido le es infiel. El macizo la anda engañando con una maita que cambia dólares allá por el parque infantil. Una vieja gorda que era una cangurera delante. Entonces vengo yo y le dije a mi abuelito, abuelito, ¿por qué las nubes son blancas? Entonces la puta me dijo, no, yo nunca he estado con un hombre, me dice, pero yo bien le vi la caledona. Sí, cuando una mujer que tiene las caderas anchas es porque ella proba. Yo propongo que todos nosotros veamos un tutorial de cómo diablo se puede hacer un hi-fi, porque yo no tengo hi-fi tampoco. Entonces el lobo feroz le dijo a la caperucita, ¿qué traes en esa canasta caperucita? Yo no entiendo cómo la Soraya Montenegro no quería la bicha que estaba en la silla de ruedas y cómo diablo la marea del barrio, yo no entiendo eso tampoco. A mí de chiquito, cuando yo estaba chiquitillo, me violó un payaso con el zapato. Entonces yo ya no puedo ver payaso, es una gran fobia que tengo compañeros de este Alcohólicos Anónimos. Entonces yo no puedo ver un payaso porque... Me he hecho mucho menos un zapato, porque me aguada aquello. Y fue una situación bastante agravante, como esta situación que estamos viviendo en estos momentos. Pero yo prefiero mil veces que me viole un payaso con el zapato otra vez a que me vuelvan a huevear 10 millones de dólares como lo ha hecho Frantico Flores. Mira, maje, si me seguís cuqueando, al payaso de eso te voy a llevar al cuarto. Es para que te cagues cuando lo veas. O los cicos tenés, maje. Y vos también has hueveado. Vos antes te hueveabas los mamones cuando ibas al mercado. ¿Quién no ha hueveado, hijo? Es un verbo para los políticos. Yo hueveo, tú hueveas, ella huevea, nosotros hueveamos, nosotros hueveis. Ellos hueveos. Así que socala, maje, no te estás haciendo el santo. Que la Virgen te habla. Y que te sigue el cadejo blanco, maje. Socala. Y vos socran tamal también, así como yo. I'm sorry for you, hijo. Very good, wey. Entonces vengo yo y le dije a la Junta Receptora de Votos, solo a la puntita, le dije yo. Y era la gran risada de la gente. Yo al presidente Francisco Flores le compré la ropa americana que traía en el spa. Aquí tengo yo, según el expediente, que usted compró unos brasieres para que le vieran más grandes las chichías de gata que tiene, ¿verdad? Yo a Francisco Flores le compré unos zapatos bien vergones de caterpillar. A mí me dijo que venía ropa americana para niños, mamelucos, guayabeditas, para que se viera como Mauricio. Yo no sé por qué me tienen a mí aquí aplastado y yo solo compré champú de caballo para que me crejera. El Votos es igual que la gasolina, más que cada vez más cara y cara. Hijo para Junta. Por quien y mil veces expresidente de Francisco Flores. Ya esta situación ya no es internacho. ¿A dónde putas están zampados los 10 millones de dólares que usted se huevió? Es que la cara se le ve que usted se huevió a mí me punza el dedo gordo. Y cuando me punza el dedo gordo es porque yo sé que estoy teniendo la verdad. Por favor, expresidente Francisco Flores, no nos hagamos los pendejos. En esta foja he hecho un caminito y una casita. Eso significa el ardor y el sentimiento que tiene el pueblo salvadoreño. Usted se ha hueviado los 10 millones. Yo no sé que nosotros, nosotros no somos unos angelitos. Por ejemplo, a Almerino lo agarraron bien a verga hace años una vez. Y él fue el primero que abrió la trompa en decir que se aprobará la ley seca. Y él fue el primero que se echó los tapirulazos. Pero es algo doloroso como cuando te deja la bicha darte cuenta que te hueveían 10 millones de chirilicas. ¿Qué putas va a hacer usted con 10 millones de chirilicas? Yo sé que con esta situación económica el día siguiente se va pues porque se va en puros recibos. Una cosa le voy a decir, diputado gallego. Por la gran puta, deje de escupirme cuando hable. Ok, ya me tiene chispeado todos los lentes y ya no veo ni mierda. Todo veo empañado. Y le voy a contestar la siguiente pregunta. Insisto. Abran su corazón. Cierren sus ojos. Amplíen su alma. Y ahí van a encontrar los 10 millones de dólares de los que ustedes están buscando. Y así se resuelve todo y nos vamos todos en una sola picachada al tunco a tomarnos unos coctelazos y unas pirrias. ¿Va, vergo? Mire, presidente Francisco Flores, qué cinismo más grande. Si usted rebalsa de cinismo, escúrrele, chispella por todos los ojos y las narices. Mire, qué barbaridad, qué falta de irrespeto. Aquí, ¿qué está diciendo? Si usted dice que los 10 millones que le mandaron de China, Taiwán, Corea, Japón, los iba a comprar para hacer escuelas. Y vaya a ver los hipotes, cómo están sentados en chuzos, en cumbos de leche. Y aunque los cumbos de leche son alquilados. ¿Quiere ganas con usted, hombre? Le vuelvo a repetir, diputado gallego, que se reserve. Que se reserve una buena verguiada que le puedo dar yo por estar abriendo la trompa y hasta como el presidente de Chambrós. Y es que aquí nadie está haciendo Chambrós y esto está por verse. La verdad va a salir a relucir, hombre. La verdad va a salir. Le estoy diciendo a todos ustedes que están en esta mesa que el fin viene. El fin viene, hermanos, y no nos arrepentimos. ¡Pare de sufrir! Aquí está la crema de Bustora. Es que este, este, este cara de cerote... ¿A qué hora pasa la malta de las empanadas? Como dice, diputada. No se dejen, compañeros, hombre. Nosotros hemos hueveado porque no hemos llegado a este nivel tan pro como este. No hemos llegado a CS6, como los programas de Adobe, ¿verdad? ¿A dónde putas vamos a huevear nosotros? Ya no hay pisto. ¡Ese es mi ardor! Mira, maje. Saluda a este mando a la Yance y por la nalbona allá del pasaje. ¡Ah, no, maje! ¿Qué onda? ¿Qué dice, maje? ¡Cállense! ¡Qué gárbaros, compañeros! Pues sí. ¿Y este cerote qué lo vamos a hacer, pues? Yo propongo que le echemos chile en la palomita para que aprenda a no estar hueveando. O como hacían allá en el pueblo para que dejáramos de chupar, de mamar. Mi mamá se echaba chile en las chichas para que dejáramos de usar las chichas y nos pusiéramos a tomar pachas. Así podemos hacer con este maje. O como dijo la diputada Claudia Ramírez, para que jugáramos mica y este maje no llega al ta y los apamos a preso. O podemos jugar besos y tortazos, así como el juego de la hoca, que adivinen. Si adivina tres veces besos, lo dejamos ir. Mire, diputado gallego, a mí me sorprende más su actitud que la actitud de los destinatarios. A los que yo supuestamente le tendría que mandar los 10 millones de chichilicas que nunca llegaron a mis manos. Sino que llegaron a las manos de los destinatarios. Y esos destinatarios, aparte de ser familiares de Gasparín, son familiares de la Ciguanaba, de la Coyota Liona, del hombre mono que ha salido en código 21. Los destinatarios, sinceramente, son los que se huevearon los 10 millones de dólares. A ellos los deben desarpar presos, a los destinatarios. No a mí. Yo acepto ante el público que si me hueveé los 20 fardos de ropa. Me los hueveé, a mucha honra. Pero los 10 millones no. Yo como diputado gallego, yo propongo aquí a esta comisión y este alcohólicos anónimo, que ya por gusto, porque este maje ni jampándole unos lotes en el hocico, va a decir la verdad. Mejor hagamos de caso, nos reunimos, quitamos las camaritas y nos reunimos en algún chupadero. En el Willy, en el Babalú, en el Tío San, en el Poseidón o en la herradura. Este diputado gallego me quiere bajar como la vez pasada, acuérdese, haga memoria. Eso de la curva de don Jerez ya pasó, ya pasó, maje. Pues sí, maje, pero contale a la gente qué hiciste. Ya pasó, te dije, yo te pagué el piso de la cerveza. Te quedaste bebiendo la cerveza. Siempre haces la misma mierda y haces el dormido para no pagar las birrias. Y sos el que más chupama. Merino es el que chupa más, culero, yo no. No, dejate de mariconada, vi. Aquí vos le ganaste a Merino. Vos siempre venís a verga a la asamblea, hijo. Estás igual que hicieron crucepedas. Yo propongo, compañeros, que dejemos de estar dándonos verga y regresemos al volado del piso, va. Que a dónde putas está zampado, pues en qué banco para ir a sacarlo y darle virote entre nosotros, hombre. Si el pueblo, además una poquitera le va a tocar al pueblo, como a 5 dólares, todavía mejor démosle más uso a nosotros. Porque en qué se lo va a gastar la gente en el cine, Marx, a ver películas. Y nosotros en qué nos podemos gastar en el cine. Tiene razón aquí el diputado y al fondo. La verdad que nosotros le podemos dar mejor uso a esos 10 millones. Así que presidente, expresidente Francisco Flores, confíese por el bien de nosotros. No lo vamos a meter preso porque nosotros sabemos que nosotros nos vamos palomita blanca. Dejémonos de pajas aquí, no andemos de... Ay, que la Virgen no habla. Que somos Sarjuana Inés de la Cruz, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Sin saber que son la razón del odio y no sé qué diablo. No, hombre. Diga, presidente Flores, expresidente. ¿A dónde tienes esos millones de dólares? Y le juro que a usted le queda la mitad y la otra mitad no la devanamos entre nosotros, hombre. No nos compliquemos la vida, expresidente. Diga, abrá el hocico. Diga, ¿dónde tienes ese dinero? Ya va a ver que todos vamos a salir felices y contentos. Este video lo vamos a borrar, no se preocupe. No sé cuál es el miedo de abrir la trompa y decir a dónde están zampados los 10 millones de dólares. Y a dónde están esos destinatarios. Váyale, ¿no lo gastamos con los destinatarios, pues? Con ese pisto nos vamos a comer tacos en frente de Lips. Nos pasamos la calle y nos vamos a ver unas bichas de Lips. La diputada Claudia Ramírez le urge unas acrílicas. Va, pues, cerote, ya me convencieron. Los 10 millones de dólares. Acerca el micrófono, viejo pasmado, que no se le oye. Espérame un poquito fresco el carajo, por favor. Antes de decir a dónde están los 10 millones de dólares, ¿qué vamos a hacer con ese pisto? Además, dinos a Lips. A ver, vaya, el presidente Francisco Flores. Con ese pisto nos podemos ir a maquinear. A las maquinitas, a ya estar viciando. A qué vergón, me parece. Ay, podemos ir a ver también a un bicho que mueve la panza allá en el puerto. Ajá, cabala. Y hay un bicho en el puerto de la Libertad que mueve la panza por dos coras. También la diputada Ramírez tiene su rancho allá en la puntilla. Nos vamos a ir con una bicha y nadie se va a dar cuenta. La onda es pasarlo bien, hombre. Entre tamales, entre políticos, entre colegas, hombre. Entonces, esto quiere decir, estimado expresidente Francisco Flores, que usted, a continuación, a continuation, de una forma internacional, usted va a decir a dónde putas están escondidos los 10 millones de dólares que usted se huevió porque ya aceptó que se lo vio. Usted, si llega a mentir, va a correr el riesgo que se lo lleve la carreta chillona. Yo quiero decirle a todos ustedes, diputados, compañeros, que si a mí no me llegan a dar una porción de los 10 millones que se huevió, chico Flores, yo no me estoy bañando en cachetero. No, hombre, compañera diputada, esa no es la actitud, hombre. La onda es lucir, enseñar carne. No se ponga en ese plan, no agarre llave. No, no te hueves, hijo. No, no te hueves. No estés llorando. Todos hemos hueviado en esta vida. Lo que pasa es que vos vistes más pendejos. Nosotros hueviamos más decretamente. Vaya, pues, les voy a decir a dónde están los 10 millones de dólares que me huevié. Vaya, escupí el veneno, man. ¿A dónde están los 10 millones? Vaya, escupí el veneno, man.